Por cielo y tierra, literalmente familiares de Fernelli Díaz-Pedroso lo buscan desde hace varios días, luego de que desapareciera al parecer en la cabecera municipal de Puerto Wilches. Sus familiares lo buscan desesperadamente. Sí, esto es para pedirle colaboración a la gente. Estamos buscando a Fernelli Díaz-Pedroso, que desapareció el pasado 22 de febrero de este año. No sabemos de él, vivimos aquí en el corregimiento El Pedral. Ella trabajaba en la vereda La Lucha, en una finca, en la cual se salió dos días antes de desaparecer. No sabemos nada de él, hasta el día de hoy no se sabe nada. Se ha estado buscando con la policía, todos nos han colaborado y no se ha conseguido nada. Le pedimos que si alguna información nos avisen al 310-48-68-578 y el 312-78-960-55. Alguna cosa, se le agradece la información. Estamos desesperados, los familiares ya no sabemos qué hacer. Hemos ido a todos lados, donde nos dicen que ahí lo ven, ahí llegamos. Anoche lo estuvimos buscando, hasta las dos y media de la noche no se consiguió nada. Hoy todavía lo seguimos buscando. Así que se le agradece alguna información llamar a estos números. 310-486-85-78 y 312-789-60-55 son los números telefónicos a los que usted se puede comunicar si tiene alguna información sobre el paradero Efernelis Díaz Pedroso.